La noticia es que la vida no tiene lógica, la buena es que somos seres constructores de sentido y durante 24 minutos, así lo haremos, poner en la vida una pizca de sentido a través de un invitado con el que aprender y del que aprender, con mi voz Reyes Lambea y la metáfora de la semana que encuentras en www.constructoresdesentido.com en nuestras redes sociales. Y hoy la historia comienza con un gran paseo por nuestra ribera, la del Ebro, donde encontré un tronco de árbol cortado en forma de trono y me senté ahí con dignidad, como si ese sillón me hubiese estado esperando desde siempre. Recordé entonces aquellos versos de Henley en su Invictus, soy el maestro de mi destino, el capitán de mi alma y me sentí en mi reino, aunque mi reino esté hecho de imaginación, hierba y agua. Y es que cada uno de nosotros somos un ecosistema genético único, un pequeño universo que requiere gobernanza e inteligencia para moverse lo mejor posible en este viaje que es la vida. Por ello, todos deberíamos tener un salón del trono desde el que gobernamos nuestro mundo, un lugar donde sentarnos y tomar decisiones, perdonarnos, declarar la guerra lo que nos hace infelices, abolir preocupaciones tontas y también un espacio donde retirarnos y ordenar que se alcen muros de silencio. Todos nosotros deberemos hallar dentro de nosotros un refugio donde ningún enemigo adivine debilidades y en paz repensemos con reposo nuestras fronteras, donde el amor invente excepciones a leyes que la razón dictó. Todos deberemos hallar en nosotros ese territorio donde seamos los monarcas absolutos de nuestro yo. Y todas estas cosas pensé sentada ahí en mi trono de tronco de árbol, hierba y agua, aunque por mucho que piense, a mí no me sale entera y casi de tirón una trilogía, la de los austrias, como a nuestro invitado de hoy, José Luis Corral, con el que hablaremos del dueño del mundo como excusa para hablar de muchas cosas más. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Pues, para cómo está el mundo, muy bien. Para cómo está el mundo, muy bien. Y enhorabuena por tan bonita introducción. Muchísimas gracias. Empezamos todos los programas con una sección que yo llamo los Libro Habitante, las personas que habitamos el libro, y contamos un poco nuestra vida a través de tres o cuatro libros que hayan marcado nuestro itinerario vital. En tu caso, ¿qué libros, qué tres o cuatro libros desde tu infancia han marcado, si tú hubieras que elegir? Pueden ser dos, cinco, los que quieras. Pues son muchísimos libros, porque mi padre, que murió cuando yo tenía 14 años, vivíamos en Daroca, y él trabajaba en la oficina de correos de esta ciudad, de mi ciudad, pues me leía muchos libros, me contaba muchos cuentos, y de pequeño recuerdo desde la saga de Sandocan, de Envío Salgar, y aquellas aventuras maravillosas por el Índico, hasta poemas de Quevedo, que me recitaba, pasando por El Quijote, una versión evidentemente para niños y abreviada. Y ya de mayor, pues en la novela histórica, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, además de mi trabajo en la universidad, en la novela histórica me apasionó un libro llamado Julián o la apóstata de Gore Vidal y Aníbal de Gisberg Haes, que son dos de las obras, dos novelas históricas que me han llevado quizá, quizá, a este mundo de contar la historia a través de las novelas. Nos harás una reseña que te pondré de veres para nuestras redes sociales y los oyentes del programa, del libro que tú quieras, ¿vale? De todos esos que has dicho, del libro que tú quieras, te lo recordaré para que nos hagas una reseña. Oye, y confiésanos, ¿qué libro no has podido terminar? Pues varios, no solamente uno, sino varios, pero un libro que intento culminar de vez en cuando, de vez en cuando es cada tres o cuatro años, en mi casa de Darroca, en los veranos, es el Ulises de Joyce. Ay, yo no lo he podido terminar, no ha habido manera. Pues yo creo que no he pasado las varias veces que lo he intentado y han sido como por lo menos cuatro. No voy a pasar de la página 20, 25. Yo de la 50, pero lo dejé ahí, lo dejé sin ningún remordimiento de conciencia. ¿Y qué libro te gustaría haber escrito? ¿Cuál es ese libro que dices, oh, ojalá lo hubiera escrito yo? Bueno, muchísimos, ¿no? El Quijote, evidentemente, es un clásico. Me hubiera gustado escribir Aníbal de Gisberg Haes, me hubiera gustado escribir Sangre en la calle del turco, el asesinato de Plín, que escribió hace unos años José Calvo Poyato. Me hubiera gustado escribir alguno de los libros de la trilogía de Escipión de Santiago Posteguillo. Y me hubiera gustado escribir muchísimo la tercera y última novela de mi hijo, de Alejandro Corral, El Desafío de Florencia, porque esa historia del joven Miguel Ángel con el veterano Leonardo da Vinci enfrentados, pero a la vez enfrentados y a la vez admirándose mutuamente, con una especie de guerra de amor y odio entre los dos, es una historia tan apasionante que también me hubiera gustado escribir. Pero bueno, la ha escrito Alejandro Corral y con eso estoy más que satisfecho. Bueno, no me extraña, además tú ya has escrito muchos libros, o sea que bueno. Vamos a presentar ahora oficialmente, aunque todo el mundo lo conoce, a José Luis Corral. Bueno, vamos a hacer la presentación como Dios manda. José Luis Corral es premio de las Letras Aragonesas 2017 y medalla de plata en el 34 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York. Ha dirigido programas de radio y televisión y ha sido asesor histórico de Ridley Scott en la película La Conquista del Paraíso, a la que te preguntaré alguna anécdota más adelante. Catedrático de Historia Medieval, es autor de 35 ensayos entre ellos. Historia universal de la pena de muerte, breve historia de la orden del temple, una historia de España, el enigma de las catedrales, misterios secretos y enigmas de la Edad Media. Maestro de la novela histórica española contemporánea por obras como El Salón Dorado, El Amuleto de Bronce, El Invierno de la Corona, El Cid, Numancia, El Número de Dios, El Caballero del Templo, El Amor y la Muerte, La Prisionera de Roma, El Códice del Peregrino, El Médico Hereje, El Trono Maldito con Antonio Piñero, la serie Los Austrias y Batallador con tu hijo Alejandro Corral y también es colaborador de esta casa. Hoy hablaremos un poco sobre Los Austrias, El Doño del Mundo, con el que culmina la trilogía sobre Los Austrias en la primera mitad del siglo XVI, pero de muchas otras cosas también, si nos da tiempo y si no, haré porque nos dé tiempo. De Los Austrias, yo voy a aprovechar que es profesor de historia y me voy a apropiar de todos los conocimientos que pueda en este ratito. De Los Austrias, con lo mejor y lo peor de Los Austrias para la época, según tu punto de vista. Bueno, es muy difícil hacer presencismo porque quizá a los reyes parecen cosas buenas y en su tiempo no fueron tanto y al revés, ¿no? Pero bueno, intentando salvar esa distancia, lo mejor de Los Austrias, sin duda alguna, fue la voluntad de querer construir a través de la dinastía un imperio poderosísimo. Eso fue lo mejor, esa voluntad de esfuerzo, de sacrificio, de darlo todo por esa idea de imperio, esa idea de poder. Esa voluntad política y familiar, porque en tu libro se repite mucho esa idea de que está por encima de la familia, ¿no? Y ese concepto que tenían de lo primero es el imperio, ¿no? Y de alguna manera... Ese sentido del esfuerzo, del trabajo, de hacer todo lo posible por conseguir una idea, ¿no? A veces equivocada, a veces no. Eso quizá es lo mejor. Y lo peor, casi está directamente relacionado, ¿no? Es subordinar cuestiones de dignidad, incluso personal, al triunfo de una idea, ¿no? A veces las ideas son muy importantes, pero las personas yo creo que son más importantes que las ideas. Entonces sí que no comunico con mucha gente que dice, no, las ideas son lo más importantes. No. Es más importante la vida de una niña que todas las ideas del nacionalismo, del independentismo, de cualquier cosa, ¿no? Por eso no se puede de ninguna manera permitir ni justificar ciertos actos de terrorismo, ¿no? Bueno, ese supeditar todo a una idea, incluso la propia vida, quizá es lo peor de los austrias. Y lo peor y lo mejor de los austrias como personas y familia que resulta que son reyes. Vamos a ver, los austrias como familia, ¿no? Sí. Y como personas. Lo mejor como personas, esas ganas de luchar por lo que ellos creían que era su idea del mundo es lo más justo, ¿no? Esa idea del esfuerzo personal, del trabajo. A Carlos V, a pesar de que a partir de los 30 años aproximadamente, ¿no? Empezó a tener una serie de problemas de enfermedades, de dolores, de artrosis, de gota, problemas estomacales tremendos porque su vida era un poco desordenada. Tantos viajes, comidas adhesoras, muchas comidas, muchas bebidas, demasiada cerveza, por cierto. Todo eso le provocó unos dolores tremendos en los últimos 30 años de su vida, ¿no? A pesar de todo, se impuso incluso a ese dolor. Esa voluntad de querer ser es extraordinaria. Y lo malo es que utilizó a toda su familia, y cuando digo a toda es a toda, a hermanas, a tías, a sus propios hijos, a sus propias hijas, las utilizó como moneda de cambio político, ¿no? Y por tanto, supeditó el valor de una persona a lo que él creía que eran los intereses de la familia. Como, claro, eso lo veían como algo mucho más grande que ellos, ¿no? Yo creo que, pero es lo que dices, es esa, esa, que ahora se repite ese mismo patrón con otros ideales, ¿no? Es sacrificar, hasta inmolarse, de alguna manera, los principios éticos por el de una ideología, ¿no? Es que además era con cierta torpeza, porque, por ejemplo, algunas de las cosas que hizo utilizando a sus hijas, utilizando a sus hermanas para cuestiones políticas, casándolas con príncipes, con reyes incluso, de varias monarquías europeas, no le salieron bien. El que sacrificara durante muchísimo tiempo, durante un decenio largo, a su hermana mayor, a Isabel, casándola con Francisco I de Francia, eso fue un desastre. Primero, porque no consiguió el objetivo político que pretendía. Y, en segundo lugar, porque condenó a su hermana a unos años realmente terribles. Oye, y de la época, vamos a pasar a hablar un poco de la época en sí misma. Si yo te preguntara qué características, qué cualidades podríamos importar de la gobernanza de esa época a la nuestra, adaptándolo. Bueno, pocas. Pocas. Pocas, porque quizá lo más interesante de esta época, desde el punto de vista del poder, es que el hombre, digo el hombre porque entonces se decía así, ahora quizá está políticamente incorrecto hablar de hombres, hombres y mujeres, ¿no? El hombre, el ser humano, se coloca en el centro otra vez. Después de muchísimo tiempo, durante la Edad Media, el que estaba en el centro, el centro del mundo, el centro del universo, el centro creador de todo, era Dios. A partir de la segunda mitad del siglo XV y, por tanto, ya en la época de los austrias, en la época de estas novelas, de esta trilogía, principio del siglo XVI, el hombre está en el centro del mundo. El hombre está en el centro de las cosas en el centro del universo y, por tanto, hay que gobernar desde el hombre y para el hombre, desde las personas y para las personas. Eso es lo más importante. Pero todo lo demás es poco significativo porque, evidentemente, no había democracia, no había derechos humanos y los poderosos abusaban de una forma absolutamente tremenda sobre los menos favorecidos. Había unas desigualdades sociales tremendas y, por tanto, traer a aquella época, incluso en el sentido de la gobernanza, del gobierno, de las cosas. Algo positivo no sería muy justo, pero yo creo que esa voluntad de que el hombre está en el centro de las cosas, ese sentido del humanismo, que, por cierto, lo tenemos muy reflejado. Lo cuento en la trilogía, especialmente con Francisco de Vitoria, un profesor de filosofía que empieza a hablar de los derechos humanos, de libre pensamiento. Miguel Servet, el médico aragonés, que también habla. Miguel Servet no fue condenado, escribí una novela al respecto. Miguel Servet no fue condenado por descubrir la circulación pulmonar de la sangre, ni muchísimo menos. Fue condenado por libre pensador y, por tanto, fue condenado porque él creía que la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de credo estaba por encima del dogma. Solo por eso ya merece la pena el siglo XVI. Bueno, y alguna cosa. Llevaríamos muchas cosas, pero si yo te dijera, mira, José Luis va a hacer un viaje en el tiempo, ibas a esa época y solamente te dejo llevar dos cosas de la España de ahora allí. Pueden ser dos cosas, dos conceptos, dos descubrimientos científicos, lo que sea. ¿Qué dos cosas elegirías? Sé que es difícil, pero hazlo. Bueno, como idea llevaría, evidentemente, las ideas de la Revolución Francesa que han pasado por las otras revoluciones, como la norteamericana, y que se han plasmado de alguna forma en nuestras constituciones a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, la Constitución de 1978. La idea de libertad, de igualdad, de derechos humanos, todo eso que surge a partir del siglo de la razón, del siglo de las luces. Y, desde luego, llevaría algo bastante más pragmático, pero que en aquella época hubiera sido fundamental. Las vacunas, las vacunas contra las enfermedades. Los millones y millones, por ejemplo, de indígenas norteamericanos, sudamericanos, centroamericanos, que murieron, no tanto por la presencia de los españoles, por la guerra de los españoles, de la conquista de América, sino sobre todo por las enfermedades que los europeos llevaron a América. Eso hubiera salvado tantas vidas que llevar una vacuna, la penicilina, por ejemplo, un antibiótico como este, hubiera sido algo realmente fantástico. Bueno, el libre pensamiento, las vacunas, nos quedamos con eso. Y de los personajes. En este ecosistema psicológico que se crea entre los personajes reales o inventados, porque en el libro hay reales y otros inventados, como creo que es la familia de los santos, ¿no? Y el escritor se establece un diálogo, de alguna manera el que el lector intuimos, pero no sabemos del todo. ¿Con qué personaje te quedas? ¿De quién has aprendido más? ¿Quién te ha enseñado más escribiéndolo? Bueno, mis novelas históricas plantean, evidentemente, en un tiempo real, reconocible y en una época concreta, plantean personajes históricos sobre los cuales intento ser lo más preciso posible. No me gusta engañar a la gente con las cuestiones de historia, pero luego aprovecho para, con mi imaginación, con mi fabulación, introducir personajes inventados. Y como son inventados, ahí ya no tengo el riesgo de alterar la historia. Lo que procuro es que los personajes inventados y los personajes históricos, la ficción y la historia, estén enlazados de tal manera que el lector no lo note. No note cuando hay una historia o un personaje de ficción que esté perfectamente ensamblado, perfectamente lubricado con el concepto de realidad o por lo menos el concepto de veracidad de la historia. Es decir, que los personajes inventados sean verosímiles. Y por tanto, de los personajes inventados sí que aprendo mucho. Más incluso que los personajes históricos que también. En esta familia de los santos, que es una familia inventada, pero que responde a ese paradigma de los judíos conversos que hubo en España, muchos a partir de 1492. En 1492, los reyes católicos decretan el documento de conversión obligatoria de los judíos o expulsión. Te conviertes al cristianismo o tienes que marcharte de los territorios de la monarquía de los reyes católicos. He aprendido mucho de estos judíos que me he inventado recogiendo elementos de otros, de estos judíos conversos, porque son supervivientes. Es gente que tiene que adaptarse. Estaban en su país. España era su país. Bueno, los reinos de la monarquía hispánica. Era su país. Ellos habían nacido aquí. Sus padres, sus abuelos, tatarabuelos. Llevaban mucho más tiempo, por ejemplo, que la familia de los reyes católicos, que vinieron princesas de Europa, de otros lugares del continente para casarse con monarcas de aquí y, por tanto, eran más extranjeros que los propios judíos que llevaban 1.200, 1.300 años en la península ibérica. Bueno, he aprendido de ellos esa capacidad de resistencia, esa capacidad de adaptación y, sobre todo, esa capacidad desde las minorías, desde los oprimidos, desde los que han sido obligados a tomar partido que no querían, el resistir, ¿no? Ese espíritu de resistencia y de resistir porque alguna vez puede cambiar las cosas ya mejor. Y además, digo, ese resistir, que es adaptarse por un lado, pero conservar una parcela dentro de uno donde uno es libre. Yo creo que donde mantengas tu identidad, ¿no? A lo mejor. Es la familia de los santos, no lo sé, donde más se ve. ¿José Luis? José Luis. Bueno, evidentemente, ya te he dicho que en mis personajes históricos, Carlos V, el joven Felipe II, Francisco de Francia, los papas que aparecen por ahí por la novela, por las novelas, por esta trilogía, evidentemente, he intentado recuperar su espíritu a través de la documentación, a partir de los datos que tenemos de ellos, de sus propias biografías y no he querido deformarlos demasiado. No pretendo deformarlos, aunque un historiador siempre deforma la historia porque cada uno tenemos nuestra forma diferente de contemplar el pasado, desde un punto de vista personal y también de carácter profesional y, por supuesto, en nuestra época, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos personajes inventados vierto más mi imaginación, algunas vivencias, pero siempre intento recuperar lo que he llamado el espíritu de una época. No es lo mismo un personaje inventado en el siglo XVI que mis personajes inventados, por ejemplo, en la novela Numancia que ocurre en el siglo II a.C. Oye, ¿y del proceso de escritura de este libro en concreto que te ha aportado? Bueno, yo creo que tiene un ritmo narrativo. En principio está pensada esta trilogía para hacer una serie de televisión y, por tanto, desde el principio, desde la primera línea de la primera novela, del Vuelo del Águila, de la primera de esta trilogía, yo he intentado que tenga un ritmo narrativo muy cinematográfico, muy de imágenes, ¿no? Que sea como una especie de recorrido por una novela visual para que en su día se pueda llevar, estamos ahora intentando adaptar, es complicado adaptar un guión de estas características con tantos personajes, con tantos acontecimientos históricos y con tantos escenarios, es difícil. Pero bueno, estamos en estos momentos con la editorial planeta preparando con un equipo de guionistas la adaptación de las novelas a un guión, a un tratamiento de guión cinematográfico para desarrollar esa serie. Por tanto, desde el principio contemplé esta trilogía como una serie, como el germen de una serie y por eso tiene un ritmo narrativo que me ha enseñado algo que quizá no había utilizado en otras novelas, que es esa pulsión narrativa muy rápida, donde importa un poco menos la pausa y más la acción. Vale, o sea que te ha aportado esa... ya que te has vuelto ya medio guionista. Medio guionista. Por otra parte, yo creo que las tres novelas suman 2.600 páginas. Realmente es una novela continuada, ¿no? Claro, para alguien que quiera abordar durante varias semanas la lectura de las tres novelas seguidas, o tienes un ritmo narrativo que tenga una cierta pulsión y una cierta agilidad, o si no, puede ser preocupante. Bueno, se lee muy bien, se lee muy bien. Yo me lo he llevado a todos lados porque claro, tiene muchas páginas y lo he paseado por La Ribera, por la Plaza del Pilar, por todos los sitios con él. La verdad es que es un gustado porque recuperas un poco... hacía muchísimo que no leía novela histórica y, bueno, me prometí leerme los libros de las escritas de los que entrevistaba y ha sido un gustado porque recuperaba esa sensación de adolescente de los veranos, de engancharte con un libro, o sea, que me ha hecho muy feliz. Le he comentado a José Luis antes de la entrevista que también le iba a hacer preguntas sobre su profesión de profesor porque aquí nos interesa mucho la enseñanza y el aprendizaje en general, ¿no? Entonces, tienes un largo recorrido como profesor, ¿qué te han enseñado tus alumnos? Bueno, la ventaja de ser profesor es que tú vas envejeciendo, cada curso tienes un año más, cuando comienza el curso en septiembre has ya cumplido un año, tienes un año más que el curso anterior, pero siempre tienes alumnos de 21, 22, 23, ahora también es verdad que viene gente mayor a la universidad, ¿no? Pero bueno, habitualmente los alumnos de cuarto curso, yo suelo dar, ya llevo bastantes años dando solo en cuarto curso, en cuarto curso tienen esa edad, 21, 22 años por ahí, ¿no? Y siempre tienen esa edad, tú vas envejeciendo, ellos siempre tienen la misma edad y te mantienen vivo, estar con la gente joven, intentar transmitirles tus conocimientos, intentar que aprendan historia, intentar que a través de la historia comprendan la vida, que para mí es lo más importante, ¿no? La historia como erudición, bueno, puede servir, ¿no? Hay gente que le gusta ser un erudito de la historia y, bueno, pues me parece bien, ¿no? Pero yo creo que la historia tiene que ser algo más, no solamente erudición, saber cifras, fechas, problemas, momentos históricos, circunstancias, sino transmitir que la historia es maestra de vida, ¿no? Yo lo intento en mis clases, ahora es difícil porque tengo muchísimos alumnos, se matricula mucha gente en mis asignaturas de libre elección y, bueno, es complicado y además a un genio se le ha ocurrido que las clases tienen que ser de dos horas en vez de una hora que eran antes y es difícil mantener la atención de los alumnos. Imagínate un alumno que llega el lunes a las 7 de la tarde y lleva dando clases desde las 8 de la mañana, 2 horas, 2 horas, 2 horas, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo intento mantener la atención sobre todo porque intento transmitir esa idea de que la historia es maestra de vida y que comprendiendo, conociendo y aprendiendo de nuestra historia podemos mejorar nuestro presente. O sea que la historia como caldo de cultivo donde elaborar la vida, ¿no? También la literatura, otras muchas artes, tus manías a la hora de escribir. Pues no lo sé, yo creo que no tengo ninguna, creo, ¿eh? ¿Tienes unas rutinas? ¿Hay escritores que escriben por la mañana, a cualquier hora? Puedo escribir a cualquier hora, por la tarde, por la mañana, hasta las 2 de la mañana alguna vez. No, no sé, no tengo ninguna manía, no tengo ningún fetiche encima de la mesa, escritores que se ponen algún fetiche, ni tengo especial manía con un determinado tipo de ordenador, ni con un determinado tipo de silla, ni de mesa. No sé, igual tengo alguna, ¿no? Pero yo por lo menos no la encuentro, no soy consciente. Oye, ¿tienes algún lector, lectora de confianza al que siempre le des el manuscrito o vas variando o no se lo das a nadie hasta que no se lo das a nadie, hasta que está ya todo el tema preparado? Oye, ¿y de esa colaboración con Ridley Scott y el cine? Cuéntanos alguna anécdota. Bueno, ya fue hace algún tiempo, me llamaron para que hiciera de asesor histórico en rodaje. No pude asesorar al guión porque el guión ya estaba hecho, tiene algún defecto el guión, pero bueno, ya estaba hecho y fue para mí una sorpresa porque yo entonces era un joven profesor al cual llaman de repente un día, una tarde de un mes de junio del año 91 para decirle que en septiembre iba a empezar una película con Ridley Scott, nada más y nada menos, y que sí quería ser el asesor histórico en el rodaje de esa película, ¿no? Claro, yo pensaba que era una broma, la verdad es que cuando me llamaron pensé que era algún amigo que estaba bastante una broma, pero era verdad, y me incorporé al rodaje en septiembre y la verdad es que el rodaje de una superproducción como fue La Conquista del Paraíso, 1422, La Conquista del Paraíso lleva muchas horas muertas, porque de repente Ridley Scott decía corten, y a lo mejor no se volvía a rodar esa misma escena hasta tres horas después, porque tenía que ser la misma luz. O sea, que no es tan mítico como parece la experiencia, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo una escena que rodé con, digo rodé porque estuve con ella allí, primero preparándola y después toda la tarde con ella en la catedral vieja, la catedral románica de Salamanca, estuve con Sigourney Weaver, que es una confesión, Isabel la Católica se confiesa, ¿no? Entonces Sigourney Weaver, que es absolutamente fascinante, toda la mañana preparando, dos días antes preparando la escena, ella me preguntaba, oye, ¿y cómo se confesaba una reina? Y yo qué sé. Hasta los últimos detalles, ¿no? Bueno, preparando aquella escena. Se rodó durante toda la tarde, la verdad es que con Ridley Scott era muy fácil y con Sigourney Weaver facilísimo porque no había prácticamente que repetir con ella casi nada. No era tan buena actriz que enseguida captaba lo que le decía el director. Oye, qué maravilla. Pero fíjate, esa escena, en cambio, que una mañana entera trabajando con ella y hay una tarde larguísima rodándola, no sale en la película. Bueno, cosas del cine. Cosas del montaje. Oye, queda poco ya para terminar la entrevista, pero no quiero que te vayas sin mi pregunta favorita a todos los invitados, que es que te doy un año sabático, ¿qué harías en ese año sabático? Pues tuve ya un año sabático en la universidad hace unos cuantos años y lo que hice fue trabajar. No sé qué haría con un año sabático, no lo voy a pedir, ya no voy a pedir más años sabáticos, me quedan todavía siete, nueve años. Pero pídeselo a tu imaginación, ¿dónde te vas sin límite de dinero ni de tiempo? Sin límite de tiempo y de dinero, pues... Exacto, te lo doy yo. En la imaginación vale. Pues me iría a un sitio donde haya poca gente. ¿Por ejemplo? Alguna isla del Pacífico donde haya poca gente. Lo importante... Si te digo dónde iría, irá la gente que no... Bueno, ya sabemos que es una isla y tiene que haber poca gente. Poca gente. Vale. ¿Y qué harías? ¿Escribirías...? Pues primero aprovecharía muchísimo el tiempo viendo pasar el tiempo. Qué maravilla. El Olcheferriente. Porque sí, esta vida de la ciudad, de las clases, los libros, las presentaciones, los viajes, no ves pasar el tiempo. Y ver pasar el tiempo es muy importante. Sentir que pasa el tiempo, sentir que está el tiempo, sentir que el tiempo es tuyo, sentir que tú puedes controlar el tiempo. Cosa que en esta sociedad moderna creo que ninguno, ninguno lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que a lo mejor podemos poner un rato cada día de todo eso. Es un poco de aquí y ahora, y un poco de parar el tiempo, y un poco de dolcefarniente, aunque no te pueda, no tenga dinero para darte un viaje a una isla en el Pacífico, pero en la imaginación. Yo te doy todos los beneficios del mundo, lo podemos hacer, incluso cada día, que para eso en la imaginación somos libres. Muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Hemos tenido a José Luis Corral a hablar de su trilogía de los Austrias, a hablar de historia y de muchas otras cosas. Es una pena que se ha quedado corta porque me encantaría seguir hablando con él. Pero, bueno, hemos hablado de ese espacio dentro de nosotros, donde somos los monarcas absolutos de nuestro mundo, donde podemos diseñar nuestras fronteras, donde podemos olvidarnos de nuestros enemigos, ese espacio donde, bueno, pues no es una isla en el Pacífico, pero puede ser un silencio y un lugar al que viajar cada día para ser un poco más felices y gobernarnos mejor. Y eso es lo que intentamos hacer aquí, 24 minutos, intentar construir un poquito del sentido con todos vosotros y con la metáfora que tendréis siempre en www.constructoresentido.com que se despide vuestra doce amiga Reyes Lambea, gracias a Rubén, en el control. Y os decimos lo que decimos cada día al final del programa. Buenas tardes y buen camino.